Durante las últimas semanas, hemos hablado mucho acerca de democracia y libertad. Tienes muchos derechos solo por ser un ciudadano estadounidense. ¿En cuántos puedes pensar? Los derechos que tenemos no llegaron fácilmente. Se han librado guerras y ha muerto gente para que tú y yo podamos tener estas libertades. La libertad es algo muy importante para los estadounidenses. No obstante, libertad no significa falta de responsabilidad. Gritar fuego en una habitación repleta si no hay fuego es ilegal. ¿Te imaginas los problemas que podría causar? La gente podría lastimarse tratando de escapar. Cuando tus acciones pueden lastimar a otras personas, es cuando tu libertad termina. En los Estados Unidos, tenemos libertad de prensa. Esto quiere decir que los periodistas pueden investigar sobre las cosas que está haciendo la gente en el gobierno. Pueden estar en desacuerdo con el presidente y decirle a los ciudadanos si creen que las personas que están en el gobierno hacen cosas que son ilegales. Una prensa libre implica que el gobierno no puede evitar que los periodistas digan lo que piensan. El gobierno puede disentir con lo que se dice, pero aún así, los periodistas tienen el derecho de decirlo. La prensa libre suele prestarle atención al gobierno. La guerra no es el único precio que pagamos por nuestra libertad. Depende de cada ciudadano hacer la parte que a cada uno le toca también. Una de las responsabilidades más importantes que tienen los ciudadanos es la de votar. El voto es la oportunidad de hacer oír nuestra voz acerca de la manera en que el país funciona. Si no votamos, no hacemos oír nuestra voz. Si no te gusta algo que está sucediendo, puedes escribir un correo electrónico a tu senador o representante. Si mucha gente está de acuerdo contigo, puedes pedirles que firmen un papel diciendo que quieren que las cosas cambien. Esto se llama petición. ¿No es genial saber que todas las personas de nuestro país pueden expresar sus preocupaciones a los funcionarios electos? Después de todo, los elegimos para representarnos. Si no nos gusta lo que pasa, es nuestra responsabilidad decirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!